Ahora estamos en la zona donde estamos preparando el montaje del Área 10, que se titula La moda de masas, y explica someramente la evolución de las modas, del cambio de costumbres que se han producido en España desde los años 60 hasta el presente, pero hasta el año 2000 aproximadamente. Son unos años muy interesantes en los que España se moderniza, penetra toda la idea de la sociedad de consumo y los españoles se tienen que adaptar a esta cultura de consumo y poquito a poco la moda va tomando forma, va tomando forma también una industria local de la moda de consumo rápido, la moda preta por ser también, que sustituya lo que había sido el mundo de la alta costura, que era lo que primaba en la moda anteriormente. Y bueno, explicamos esos distintos momentos, años 60, años 70, ya incluso entrando un poquito en el campo de estilos urbanos, de las tribus y de ciertas cosas que han sucedido en España. Lo que podéis ver detrás de mí son herramientas de montaje, digamos, lo que tenéis todo. Por aquí son los soportes, que son nuestra cruz, esta cosa de tener que jugar todo el rato con maniquíes, que no es nada sencillo, hay un trabajo oculto y bastante costoso, pero bueno, que al final es muy satisfactorio. Y aquí, por ejemplo, acumulados están todas las reproducciones que se utilizan en el área multisensorial para que se puedan tocar piezas de distintas épocas que hemos reproducido en Tual para poder ver cómo están construidas ya de una manera más directa, más sensorial, tocando las cosas. Y acabamos el área con mención a ese proyecto, a ese plan que se hizo de la moda de España en los años 80, donde finalmente se puso a los diseñadores de pret-a-porter en primera línea de la industria. Y lo que tengo aquí detrás de mí es la preparación del montaje de la vitrina dedicada a esta moda de España, que va a protagonizar Manuel Piña, que fue uno de los más destacados diseñadores de esa generación. Como tenemos una colección bastante generosa y versátil, hemos decidido repetir una experiencia que teníamos en años previos de compartir el comisariado, es decir, la selección de esas piezas que van a ir a vitrina, con el público. Lo hemos volcado en Instagram, en redes sociales, con el nombre de Yo Expongo MT, y entonces ahí ha habido una serie de votaciones para seleccionar estas piezas, parte de las cuales ya os digo que son elección de nuestros propios usuarios, del propio público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!